PYRAMID Pero bueno Vamos a continuar la historia No tengo ningún Pokémon de tipo fantasma Así que nos va a ser muy difícil luchar contra Vale, necesitamos la tarjeta radio Vale, bueno, antes que nada vamos a explorar la ciudad Pero tranquilos, no me voy a entretener Solo vamos a conseguir lo que viene siendo La bicicleta Sí, la bicicleta y el monedero Que nos lo dan en esta tiendecita La que veis aquí, pero ya lo he conseguido fuera de cámara Así que tranquilos Vale, venga, no me acuerdo dónde se conseguía la bici La verdad, bueno, vamos a ir adelante Y que sea lo que Dios quiera, lo que sea Dios quiera Vale, venga Maldita líder blanca, o sea Y me llega Chopper Me cago en la puta Chicos, lo siento Lo siento mucho, eh Lo siento que me haya interrumpido Maldita sea Vale, no podemos ir más adelante, ¿no? Me cago en la puta Bueno, chicos Se me ha buggeado el juego Así que Lo siento, chicos Ya He estado a punto de llegar aquí Pum Se me ha buggeado Así que bueno Vamos a continuar La que viene siendo la historia Vale Suspira Me traslado de aquí Pero no vendo mis bicis ¿Qué te parece? ¿Montarías una bici para hacerme publicidad? Por supuesto Dime tu nombre y tu número de teléfono Que sí, joder O sea, ¿para qué necesita mi número de teléfono? O sea, un calvo De estos que dan mal rollo Le das tu número de teléfono Joder, tío Un pedófilo Me cago en la puta No, nunca Nunca le deis vuestro número A un calvo desconocido ¿Eh, chicos? Nunca Consejos de Blasco 206 Vale, venga Vamos a conseguir La maldita tarjeta radio Oh, joder Una del Team Rocket Eh, que quieras ¡Fuera! Joder Esto es lo del Team Rocket Invaden esta parte Eh, y joder Vale Vamos Creo que teníamos que hablar con esta No es que haya visto el capítulo de Injabo Si responde correctamente a cinco preguntas Te ofreciamos con la tarjeta radio Introducela en tu Pokegear Para escuchar la radio siempre que quieras ¿Te gustaría participar? Sí, por supuesto Primera pregunta ¿Se puede consultar el mapa en el Pokegear? Por supuesto Correcto Tengo una pregunta ¿Es cierto que los Pokémon Nidorina Son todos hembras? Sí Joder Nidorina Nidorino Vale Tercera pregunta ¿Es cierto que se suele utilizar Bongore Bongore para hacer las Pokeballs? Bongore no Bonguris Joder Vale ¿Es cierto que no se puede usar una MT con Magikarp? Sí Impresionante Hemos llegado a la última pregunta ¿Es Rossi la compañera de Oaxe en la hora Pokémon? ¿Qué? Esto no lo sé, joder Sí ¡Mierda! Joder Joder, no Pensaba que se me había bogeado Ha acertado todas las preguntas en hora buena Este es tu premio en la tarjeta radio ¿Yo qué coño sé en la hora Pokémon? Joder De esa mierda No sé la de Oaxe ¿Qué cojones? ¿Quién es esta chavala? ¡Oh, Blanca! ¿En serio? Joder Sabía que era pequeña Guau, eres la caña Ya estaba convencida de que la tercera era Bongore Bongore, joder Qué mal En fin Tendrá que volver al gimnasio ¡Oh, hijo de puta! Tu maldito Mil Tank, tío Lo odio Lo odio Vale, venga Joder En el capítulo anterior se murió HostLol Una gran inquisición La cual nos habría servido por su tipo El tipo roca nos habría servido un montón para este gimnasio Pero bueno Vamos a hacer todo lo que podamos Porque, joder, tío No quiero ni hablar con usted, señor Vale, venga Vamos a continuar, chicos Me cago en la puta Vale, si en algún momento tenemos que ir al centro Pokémon Chicos, tranquilo que sí voy a ir No me la quiero jugar, joder Y al centro Pokémon sí se puede ir, joder Lo que no se puede es comprar pociones, ¿vale? Que después no me vengáis Vale, es mío Vale, es mi out Vale, es tipo de animal de este gimnasio Vale, yo creo que de un mordisco Debe estar más que muerto ¡Mordisco! ¡Toma! También tiene el mismo ataque Que puto amo Venga, retrocedió Vale, mordisco Gruñido nos baja el ataque Pero en nivel 16 Nosotros en nivel 20 Los he revelado como un fucking friki Y no me jodas Necesitamos ganar esta mierda de gimnasio Sin que muera ningún Pokémon Vale Mordisco Dota Mordisco debe estar muertísimo Como se quede en rojo ¡Aaah! ¡Rojo! El del monte plateado ¡Oh, oh, oh, oh! Madre mía Cada vez voy peor, ¿eh? ¡Día de pago! Bravo, bravo, bravo Hay monedas por todas partes Agárrala, bravo Agárrala Vale, venga Pistola agua Tan, 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 tan Tan, 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 tan No quiero morir aquí Joder Vale Colmillo hielo Joder, vaya ataque El cabrón Vale, vamos a olvidar algún movimiento Vamos a olvidar Furia No, Furia no Habría sido mejor cara a susto Pero bueno No, no, cara a susto es bastante buena La verdad Cara a susto para el Miltank Vale Meow Vamos a seguir luchando No creo que nos mate de un golpe Aunque nos haga un crítico No creo que nos mate La verdad Así que Mordisco Es que Mordisco Tengo una confianza plena en Mordisco Retrocedió Ahora, ¿quién es el que retrocede, eh? Maldito gato Vale, Mordisco Ah, joder De por qué se queda en rojo Venga, Mordisco Vamos ahí Vamos ahí Muyallo Venga Colmillo hielo Vale, bien Colmillo hielo Madre mía Le ha pegado ahí un bocado Vale, venga Ya está 235 puntos de experiencia Ha ganado a la modelo Samantha Hasta la próxima Vale, vale, chicos Le levelearé fuera de cámara Si todo sale bien a nuestro Odish A menos que muera en el gimnasio Que no lo sé, la verdad Vale, y vamos a ir por aquí Joder Vale Por aquí Vale, solo ahí estás dos No, bueno, no Si también hay uno abajo Tito, 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 tito Ala, tiene bastante gracia Que sí, joder Que sí Quiero ganar a este maldito gimnasio Le tengo un miedo a ese Miltan Es que ya sabéis de qué Miltan hablo ¿No? Ya sabéis de qué Pokémon hablo Todos los youtubers Que han jugado a este maldito juego Saben lo jodido que es ese maldito Miltan Y Dishabo lo sabe Este fulminó el equipo entero No quiero que me pase a mí La verdad Oh Tandoful, guau De un golpe, joder Madre mía Croconao Estás hoy Vale Un center Vale, otro center ¿Quieres que te mate Otro center? Madre mía Ni siquiera ha sido crítico Así que por favor Mátale Venga, de un mordisco Vale, vamos a ir al centro Pokémon Antes de luchar contra Blanca Porque no me la voy a jugar Ni de coña Vale, venga 157 puntos de experiencia Otro center Mueldo un golpe Y así sucesivamente, joder Vale, venga Croconao Vale, vamos a ver el mordisco Vale, ataque rápido Hijo de perra Hijo de perra Que me ha dejado mitad de vida Vale, venga Tampoco te haya quitado mucho Blasco Vale Colmillo hielo Venga, colmillo hielo Ataque rápido No nos va Ni de un crítico nos mata Obviamente Colmillo hielo Vale Me notáis nerviosos ¿No chicos? Yo también Yo también me noto muy nervioso Joder Vale, venga Vale Ha ganado la modelo victoria Hasta la próxima Uf, ya está Uf, ya está Menos mal Bueno Al centro Pokémon Vale chicos Vamos a probar esta vez Con nuestro Dick A ver como va el asunto Joder Vamos Dick Por favor Dick Hazlo bien Que te capturé En el capítulo anterior ¿Eh? Por favor Vale Tiene tres Pokémon Y se nos buguea Bravo Joder Bravo Madre mía Chocala chicos Madre mía Ojo ¿Por qué tío? ¿Por qué? Bueno chicos Vamos a intentarlo Otra vez con Drows Y a ver qué pasa Olvidad lo que ha pasado No ha pasado absolutamente nada No se me ha bugueado No ha pasado nada Vale Venga Chica Paloma Saca Jigglypuff Vale Un Jigglypuff Vamos a sacar nuestro Dick Vale Lo que tenemos que hacer es Por Para empezar Un Jigglypuff no puede hacer encanto Con lo cual no puede dormir Así que hipnosis Y que se duerme Ahí Joder Vamos a darle su propia medicina Joder A menos que tengáis Opnio Se durmió Vale Vale No no El que tiene Opnio Es nuestro Pokémon Con lo cual Sin hacer Noms Sin no se puede dormir Vale Vamos a seguir tirando De gas venenoso Vamos a hacer La estrategia Vale lo falla Jigglypuff Está dormido Como un tronco Vale Menos más Imaginais que despierta ahora Seguramente despierte Vale Golpe cabeza El cabeza Vamos Vale Ven Jigglypuff está dormido Como un tronco Vale Y al siguiente golpe Muere Vale Vale Tampoco es para Para tanto Para ponerse en plan Marvado Vale Venga Solo hemos hecho Una táctica Y ya está Otro Jigglypuff Vale Y ahora vamos a hacer Lo mismo Hasta con ese Puto Mealtank De mierda Me acuerdo yo Cuando jugué Pokémon Oro y Arbol Joder Puto Mealtank Vale Hipnosis Vamos a darle Su propia medicina Porque este puede tener Encanto No me acuerdo Que ataque era No me acuerdo El nombre Pero chaval El caso es que no puede dormir Vale Venga Jigglypuff Se duerme Y golpe cabeza El cabeza Vale Golpe cabeza Crítico Madre mía Joder Dick Eres muy buen Pokémon Me encantan los Hypnos No penséis mal Chaval Que os conozco Vale No en serio Me encantan los Hypnos Además tuve un Hypno En Pokémon Oro y Arbol Cuando lo jugué Aunque ahora Está jugando Prato Sul Silver Dislike Porque te has equivocado No en serio Me encantan los Hypnos Como estrategia Con Hypnosis Y con Gas Venenos Y con esta mierda Es muy buen Pokémon Joder O al menos No sé si era el diseño Aunque el diseño Me da mal rollo Y a la vez Me gusta Es como una mezcla extraña Joder Vosotros no me entendéis Vale Venga Vamos No joder No podría ser otro crítico Vale Venga Sigue dormido Y de otro golpe Muere Vale Joder Vale Joder Blasco Está siendo listo Joder Por una puta vez En tu vida Jugando Pokémon Está siendo listo Vale Venga 243 puntos de experiencia Vale La chica Paloma ¿Quién llama a Paloma? Lo siento a las que se llaman Paloma Pero que no me gusta el nombre Pues si no te gusta Pues te jode ¿Sabes? Blasco tampoco es que sea guay ¿Vale? O sea No Dislike No en serio Joder Que no tengo nada en contra de las palomas Ni de las chicas que se llaman Paloma ¿Vale? Que llame el típico gilipollas En los comentarios Es mi amigo Epe Figo que dice algo sobre eso En los comentarios Vale Blasco para decir tontería Hipnosis Madre mía Es que Este Dik es el Pokémon más troll del mundo Joder Con hipnosis Vale Se durmió Está dormido como un tronco Perfecto Vale Golpe cabeza Me gustaría No, no ¿Qué coño ¿Qué coño hago haciendo polvo veneno antes? Cuando estaba dormido Si aún así estaba ya dormido No le podía hacer polvo veneno Joder Sigo siendo gilipollas Ni me doy cuenta Vale Blasco concéntrate Lenguetazo Vale Es muy eficaz El ataque de Dik falló Vamos a hacerle Gath venenoso Mordisco Estamos muertos Uy Uy Gath venenoso Toma Toma Vale Es que el mordisco Es tipo siniestro Y para nuestro Dik Es el suicidio total Vale Venga Tiene el veneno Vale Ahora vamos a ir tirando De Krokonaw Y vamos a hacerle un mordisco Vale Vale Mordisco Joder Me acabo de dar cuenta Mi compañero del Duellog Sus capítulos son De 26 malditos minutos Madre mía Se nos paraliza Joder Ese chaval Vale Total Snowball El mordisco Te va a matar Vale Mordisco Vale Lenguetazo Vale Encima nos paraliza Muy cabrón Este snowball Vale Joder Dime que tengo antiparalix O algo así Vale Objeto Dime que tengo antiparalix Curación de estado Vale Bien antiparalix Usar Vamos a usarlo El veneno ya lo va a matar Así que Da igual Too easy Vale Venga antiparalix Vale Bien perfecto Menos mal que tenía antiparalix También tengo un revivir Me acabo de notar Vale Mordisco No nos va a quitar mucho la verdad Vale Somos nivel 21 Ojo Que Blasco eres un puto amo Por haber leveleado Si no hubieras leveleado A lo mejor incluso Creo que no Estaría con más vida quitada Obviamente Si la que tiene menos niveles Se le quita más vida Pero Joder Ya me entendéis Que estaría muerto seguramente Vale Venga Vale Aquí llega la líder Vale Creo que vamos a hacer lo siguiente Da igual Vamos a luchar así No quiero ir otra vez al centro de Pokémon A mi también me encantan Son tan monos Que ¿Quieres enfrentarte a mi? Como quieras Pero te aviso Soy muy fuerte No 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 Si eso ya lo sé Hija mía Eso ya lo sé Vale Blanca Por favor Blanca Como te juro Como me mates A todo mi equipo Pokémon Como me has hecho Dijabo Es que te lleno de blanco Chicos Tenía que hacerlo Tenía que hacer la bromita Ya me conocéis Vale Clefairy No puede matar de un golpe Me cago en la puta Dime que tengo Pociones o algo Vale Super poción Usar Vale Vamos a usarla No creo que nos mate de un golpe Este Clefairy Joder Clefairy Vale Clefairy Es muy cagual Este Clefairy Vale Venga No haga Vale Mimético Pero falló Bien Bien Joder Bien Vamos a usar Golpe cabeza A tope Joder Golpe cabeza El nivel de 17 Vale Retrocedió Perfecto Golpe cabeza El cabeza Vale Venga Vamos El cabeza Un crítico Metrónomo No metrónomo 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 Me cago en la puta Voló muy alto Lo siento Bloody Pero te sacrifico Esto sea por una buena causa Vale 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 Venga Clefairy Usó vuelo Joder Somos tipo volador No creo que nos quite mucho Es que vuelo Muy buen ataque Vale Bien Vamos a usar ahora Ataque rápido Y debería estar muerto Me cago en la super poción Tío Maldita blanca Te voy a llenar de blanco Me cago en la puta Eso diría eco Ay mi eco Sé que me estás viendo Chavalín Vale Venga Bloody se ha enamorado De Clefairy Joder Bloody Bloody Fairy Irreal Joder Me cago en la puta Respiro Me cago en Metrónomo Joder Eso lo ha aprendido Mi togepi Joder Mientras lo he peleado Vale Ataque rápido Se ha enamorado De Clefairy Viva el amor Joder Viva el amor Me cago en la puta Vale Ataque rápido Bien Vale Tampoco Le quitamos mucho Metrónomo Verás Metrónomo Es que Metrónomo Me la va a liar Picotazo Pero por favor Que soy tipo volador No te enteras Tornado Se ha enamorado De Clefairy Oh 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 Que bonito Oh oh Moja más que yo Este Bloody Cabrón Vale Doble bofetón Vale Eso ya es un problema Nos puede paralizar No me paralices Por favor no me paralices Vale bien Perfecto Tornado Se ha enamorado Joder Pero cuando se le quita La mierda esta del amor El amor impide que ataque Doble bofetón Es que nos va a paralizar Nos va a paralizar Dos Pokémon Vamos a tener dos Pokémon Paralizados Vale Cuantos golpes Un golpe crítico Tres golpes Me cago Venga Voy a confiar en ti Bloody Dime que le atacas Vale joder Menos mal Es que cuando uno confía Lo hace joder Vale venga Que poco le quitamos Vamos a cambiar Mi matico Me cago en la puta Vale Mira Me voy a cagar en su Venga Dick Dick Voy a sacar my dick My dick Nigga my dick Joder Tornado Me cago en la puta Vale Vale no estamos mal de vida Vale nos ha quitado un poco Mira sabes que te digo Confusión es tomar por culo Vamos Dime que le quitas No tío Al menos confundete Vamos metrónomo Joder metrónomo tío Puño dinámico Puño dinámico Puño dinámico Se te va Ah vale joder Somos tipo Sigue con joder Blasco que se te olvida Vale y se nos lo confunde Me cago en la Golpe cabeza Mi polla está confusa Dick Que gracioso Venga metrónomo Metrónomo Es que Es el único puto ataque Que tiene este Que el fairy Metrónomo Vale reflejo Vale subió la defensa Del equipo Me cago en la Lo siento chicos Lo siento a ver Un miltank Con la defensa que tiene Más que le ha subido La defensa Sabéis lo que es o no Joderme la vida Eso es lo que es Me cago en la Puta golpe cabeza Maldito que los veis Y tuve que haberte matado Desde el principio Con este dick Y ya está Vale mira Sabéis lo que vamos a hacer Vamos a hacer la táctica de dick Dick por favor no muera Vale miltank Miltank Te estaba esperando Vale chicos Vale Hipnosis Pisotón Pisotón Dick lo siento Vas a morir Dick está confuso Por favor dick Dick no Dick Vale a ver A ver chicos A ver Ete No dick por favor No quiero que mueras Voy a llorar y todo Vale venga A ver Que movimientos tienes tu Remolino Tornado Ataque rápido Vale a ver A ver Croconaw Confío en ti Joder Confío en ti Croconaw A ver Miltank Miltank nivel 19 Desenrollar Desenrollar Vale no quita poco Somos tipo agua Vale venga Mordisco Desenrollar Miltank que no Que no Que no soy Que no soy el Sindacul de Dijabo No funciona Contra el equipo rival ¿Sabes que te digo? ¿Cara susto? No 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 A ver Venga vamos a hacer esa mierda Vale no nos va a quitar mucho No No lo va a quitar mucho Blasco que grande Que grande Joder Vale Lo paralizo Bien Vale ¿Sabes que digo? Lo congelamos No no me jodas No 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 Vaya si vuelo A ver Blasco piensa Respira No Vale No creo que un ataque nos mata Menos que nos haga un crítico Pizotón Vale Vamos a hacer pizotón 4 PS Pistola agua Vale 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 un golpe crítico ¿Cómo es posible? No es posible Eso es lo que estoy diciendo yo ahora mismo Tete Vale Vaya ¿Qué movimientos tiene? Vale Ácido Es que somos nivel ¿Cuánto? Nivel 12 Vale Too much ¿Qué movimientos tiene? Me encanta un niño paranormal Vale No creo que nos mate Nos mata a Bloody Mira Payan Que sea lo que Que sea lo que Payan quiera Tío Payan va a morir Tío Payan va a morir Es que sé que va a morir Me cago en la puerta Ahí voy Muere joder Muere Muere No 7 PS Que grande Vale Es que es más rápido tío Me estoy jodiendo el equipo Venga Bloody Bloody confío en ti Joder Es tu destino Es tu misión Va al mundo Pokémon No mueras Bloody Por favor Bloody Por favor No EPS Vale Por favor Ataque rápido Joder es tipo normal Blasco El tío sabía que iba a morir El tío sabía que iba a morir tío Pobre Bloody ¿Qué hacemos ahora? Me van a matar a ratos Pokémon A ver Max Max Dime que no te mata De un golpe Nivel 5 No lo mata Es que no lo mata Vale Ya está tío Desenrollar Max Muerto Menos mal que tenemos Dos Pokémon De equipo veneno En el PC Movimiento Mira que no Dick lo siento Pero creo que con A1 No puede irse a la mierda Así que Vale Vale Dick Todo depende de ti No tengo nada Polición X Ataque X Vale ¿Pokeboard son? No Vale Confusión Muerto No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Es que no me lo creo Hemos perdido el Dual Lock Bueno no Que tenemos Pokémon en el PC O no lo sé tío No sé A ver Es que no falla Es que no falla ni uno Es que tío Mil tank No Por favor Chicos Me cago en la puta Tío que hago Que hago chavales Que hago Vamos a morir Vamos Fallalo No No joder No tío Por qué Tío por qué Joder tío Joder tío No Blasco está fuera de combate Chicos Un momento Voy a bajar el volumen del juego A ver Aquí está Chopper Está aquí en plan random Chopper Un momento Chopper saluda Ey Muy buena gente Chicos No no Seriedad Seriedad A ver chicos Cómo lo explico Me quedan Pokémon en el PC Y la norma de que se me mueran dos Pokémon del equipo Es opcional Así que Tizjabo Mi compañero del Duel Lo que es el que tiene que Es el que tiene por así decir Lo que Escoger Si dejarme vivir Y Si miras A estos dos Pokémon del PC A nivel 40.000 Y así a lo mejor ganamos O a lo mejor Aquí es el último capítulo del Duel Lo que el caso es que Ahora toca la batalla contra Tizjabo La batalla es despedida Y Chopper Quiere decir Algo Para los cochinillos que te están viendo Mota Bueno No se había quedado un video de Mota Pero bueno Que comáis muchos cochinillos Y que os vaya bien en la vida Espero que no acabéis como Mota Comiendo Cochinillos todos los días Que vais a acabar Como una bola de cebo Como es De lo que De lo que se come Se cría Claro Como él come polla Pero no tiene polla Se la chupa Claro Se la chupa Playon Cállate Bueno chicos Aquí viene Ah lo vas a subir Lo vas a subir Aquí viene el compuente contra Tizjabo Chicos me acabo de dar cuenta De una cosa Que si lucharas Como se me han muerto Todos los Pokémon Solo me quedan dos Pokémon Con lo cual Chicos No podemos tener lucha Con Tizjabo Bueno Es él el que tiene que decidir Si Quiere que continuemos El duel loco No Porque esa regla Es opcional Chopper Chopper ¿Quieres decir algo? Eh si Otra vez Mierda Me ha salido mal Es que Bueno venga Hasta la próxima Y adiós Y lo siento mucho chicos Lo siento Lo siento un montón Es que Puto Mil Tank Joder Claro No lo entiendo La venganza de Mota Me ha matado él Porque no es un Mil Tank Claro Lo que tienes No tiene en tu equipo Claro Joder Era eso Claro